Y que llegas a tu casa, el que tiene que llegar a la casa eres tú, no el personaje. Me metí a tu Twitter y por ahí vi que tienes tu club de fans. Esos se hacen solitos. Esos llegan por un proyecto fuerte o exitoso o llamativo. Pero también creo que depende también de la actuación y lo que da el actor para poder lograr este tipo de cosas. Es muy sabido, los cantantes tienen sus clubes de fans, los grupos, los boybands, pero pocas veces vemos club de fans para actores. Y por ahí estás, y tú eres de los elegidos, las valvistas. Es extraño y se siente raro porque, y eso es muy de esta era, o sea, de la era red social y estas cosas. Creo que la gente cada vez se siente más cerca de ti y te siguen con mucha pasión. Y lo que yo me gusta mucho decírselos en el Twitter o en el Instagram cuando les regalas una foto o algo, es, o sea, sí está padre, pero piensen que Rivero es Rivero, que Víctor Cruz es Víctor Cruz, que Emilio Cáceres Ujichini es Emilio Cáceres Ujichini. Yo soy otra persona, ¿no? O sea, soy alguien que le presto o que ellos me prestan más bien y yo le doy como vida, ¿no? Claro. Y este, pero por eso digo, ahí hay que, es cuestión de personalidades. Hay quien dice, ay, voy a contestar como Rivero, ¿no? O como, yo qué sé. No va por ahí. O sea, creo que si empiezo a hacerlo es un juego peligroso y entonces no te vas a poder quitar nunca a un personaje. Y siempre les digo, cuando les escribo, les escribo bonito, cuando les doy un consejo, les doy un consejo. No sé de estar pegado, pero es una pasión que ellas le meten que de verdad lo agradezco mucho porque digo, les doy tan poco y ellas me dan tanto, ¿no? O sea, me dan casi todo el día de tweets y así de, ojalá un día me puedes contestar un DM. Y yo así de, digo, ¿cuándo me mandaron un DM? O sea, porque se llena, se llena, se llena y pues no, no, no puedes estar leyendo todos. Digamos que lo escojo al azar porque sé que es la voz, lo que escribe una es la voz de muchas, ¿no? Y otras tantas que no se atreven a escribir. Claro. Entonces, es compartir un poco de tu vida, sí decirles, es mi vida, no es el personaje, este sí soy yo. Entonces, te voy a regalar un poquito de eso. Si te mando un beso, si hacemos un concurso y ganas y nos vamos a cenar. O sea, no es todos los días, pero cuando es, es como, es una manera de agradecerles el que de verdad nos dediquen tanto tiempo, aunque sean dos minutos o un minuto o dos segundos de escribir un tweet o de hacer un, lo que sea, una foto, un algo, creo que, creo que es una manera muy bonita de, de, de recibir algo de tu público que normalmente tú no ves. Claro. Tú no ves cuando estás en el teatro, sí, ahí están, ojalá un teatro de mil personas y lleno, dices, qué rico se siente, ¿no? Ahí está, es palpable, pero cuando estás haciendo una serie, una telenovela o una película. Que es un poco más frío, ¿no? Pues cuando los ves, se manifiestan en las redes sociales. Ahí es cuando yo les llamo mi, mi nueva era. Antes de las redes sociales y después de las redes sociales, porque sí hay un, una cosa muy distinta, hay una participación muy diferente con el público. Ya regresamos.